No subimos altas y los dos Me miran los ojos mordiéndose el labio Me gusta tu labio pintado de azul El pirata del rock, su botella de rock Hago bimbo, no hace bimbo Tengo frío, dame cancha, venga tronca El cenizo se me quita, me hipnotiza El tiempo se me paraliza, menuda brosa Diste calorcito si que eres pa' mí La vida es caprichosa ya que estás aquí conmigo Ando en rinconcito que yo soy pa' ti Quiero dormir abrazado contigo Diste calorcito si que eres pa' mí La vida es caprichosa ya que estás aquí conmigo Ando en rinconcito que yo soy pa' ti Quiero dormir abrazado contigo Esto es así La estación que me hace sentir que no es normal Me quedo con la cara bubo cuando estoy solo y no estás Estoy esperando que se encienda la luz del portal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me quedo con la cara bubo cuando estoy solo y no estás Estoy esperando que se encienda la luz del portal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Feeling buena vibra, haciendo dig-ding con mis amigas Fumando kifi, petando travis, por hifi, por el wifi Suena el tic tac, toca el reading, what a time this, do the playlist A los tambi, con el bling bling Combo gravely, pero life-heat Subimos altos y los dos Y mira los ojos mordiéndose el labio Me gusta tu labio pintado de azul El pirata del rock, su botella de rock Hago bim-bom, hace bim-bam, tengo frío Dame cancha, venga tronca El cenizo se me quiza, me hipnotiza El tiempo se me paraliza, menuda brosa Diste calorcito si querés pa' mí La vida es caprichosa ya que estás aquí conmigo Ando en rinconcito que yo soy pa' ti Quiero dormir abrazado contigo Diste calorcito si querés pa' mí La vida es caprichosa ya que estás aquí conmigo Ando en rinconcito que yo soy pa' ti Quiero dormir abrazado contigo No es así, la atracción que me hace sentir que no es normal Me quedo con la jarabú cuando estoy solo y no estás Estoy esperando que se encienda la luz del portal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me quedo con la jarabú cuando estoy solo y no estás Estoy esperando que se encienda la luz del portal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal Me encariño demasiado rápido, yo sé que no es normal